...y eterno sacerdote, que nos unge a su gracia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Nos unimos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Es importante resaltar que en la iglesia acaba de tener una falla eléctrica. Se acaba de ir la luz acá en la iglesia El Carmen. Nosotros vamos a estar aquí prevenidos a toda la información, al desarrollo de esta misa crismal, una de las misas más importantes en la Semana Mayor. Se tenía previsto para el Jueves Santo, pero en medio de la coyuntura de la COVID-19, pues no se pudo realizar y se está llevando a cabo en este momento desde la iglesia del Carmen en la ciudad capital venezolana.